¿Qué pasó Olga? Bueno sean muy bienvenidos a este video Les damos la bienvenida Esperamos tengan un bonito día Bendecido, lleno de alegría Junto a su familia, bueno pues Si están juntos, pero si no Que tengan un lindo día Así es Como dijo ya Erick Muy bienvenidos nuevamente A Go Play Estamos en un nuevo video Gracias por estarlos viendo a esta hora del día Pasamos con más Claro que si, sean bienvenidos amigos suscriptores A un nuevo video de Go Play Pasamos con más Pasamos con más Bueno como ya les he dado a los muchachos Primeramente quiero darles gracias a Dios Por un día más de vida Y darle la bienvenida a los amigos Que pues ya nos empezaron a ver Y agradecerles por tomarse este Poquito de tiempo que les queda Porque a veces están en el trabajo Están comiendo Pues ellos siempre están pendientes de nosotros Gracias y bendiciones Y así es pues Porque La diversión de los muchachos Un brasiel de la nueve La nueve salió hoy en la mañana Y es el que dejó Y Juan Correa Este es el que estaba hoy en la mañana ¿Y usted como sabe? No porque Aclaración Yo fui a dejar a la nueve mil por eso Digo que Ay como sabe que Como sabe que no llevaba brasiel Es que si llevaba Si llevaba Pero acuérdense que Cuando se baño Tenía que quitarse uno Para ponerse otro A ellos regañen los que andan hueliendo la ropa de tu señora No porque Yo le he hecho el pantalón a la glenda No le he dar Guido Saludos para la glenda No No En serio Estos pichos de pato Ya Para que Yo pena Me daño Bancito Comprasiel Es cierto Bienvenido Bienvenido a los otros López Es que ya está decidiendo No es loco que te da Creo que ya lo perdimos Pero Ren hasta si le hacía No Bienvenido Con este Ya se salió del clote Ya está aliento Ya empezamos ¿Qué estás haciendo el clote? El clote El clote El clote El clote Bueno Para todos los amigos suscriptores Quiero darle la bienvenida A este video Y decirles Les vamos a acompañar De principio De principio A fin Así es que Si ustedes Nos acompañan En cada una De nuestras aventuras Por eso Ya anda buscando Otro graciel Juan Bienvenido Gracias por apoyarnos Y decirles De que Estamos totalmente dispuestos A llevarle alegría Y sana diversión Hasta sus hogares Así es Esperamos que no se pierdan Lo que viene Que no se pierdan Lo que viene Que no se pierdan Más videos Nada más Y nada menos Que Santa Claus Para Navidad Viene algo muy interesante Para los siguientes videos Y esperamos ahí Que no se pierdan Sí porque Es porque en el otro video Va a venir Santa 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 Claus Agarró Zumba Y bolude ¿Quién? Santa Estaba callequeando Y le robaron el trineo Zumba está en la ruina Santa Y los venados Dicen que los rostizó Estos no eran venados ¿Quién rostizó? ¿Quién era? Será un trineo Yo puse Ay, capo Yo puse una foto Ahí de estado Allí Yo también Una gran calza Una tona roja La barba Sin camisa Y una gran de gina Deja salvadoreña Deja que cuando está listo Se meten hasta aquí Deja que se meten hasta aquí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Deja que son buenísimos ¿Cuál es el rey? Que feo Yo les agarro a usted Eres bicho Bueno, como siempre Dale gracias a Dios Por un nuevo Ya le dimos gracias Tordo ¿Cómo? Ya le dimos gracias a Dios Bueno, pero así Estamos arrancando Un nuevo video Ya lo arrancamos ¿A dónde estaba ese bravo Que lo arrancamos? ¿Quién dijo primero? Pues ya estamos arrancando Un nuevo video Así estamos dándole gracias A los amigos suscriptores Que siempre están pendientes Ya le dimos gracias A mí no me interesa Ya le dimos gracias No, no se las dijo Yo, se las dijo René, Juan Olga y Darwin Y Cuba Casi todo No, no se los han alumbrado Es que él no había venido todavía A donde estaba dormido Alumbrales ya las bichas Pero como aquí ¿Quién le puede dar la bienvenida a su piedra de él? Lo que pasa es que allí estaban hablando Ustedes en secreto Secreteando Que yo le está haciendo la boca Que está bien cambiada ¿Persuadir a él? ¿Persuadir? ¿Persuadir? Pero como aquí él anda la cámara Lo que hace es que le da la cámara para el otro lado ¿Qué cabal? Este no tiene que persuadir ¿Qué? José ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como percoyar ¿Qué ya? Que apersuadir Como cabal Como apercoyar Como apercoyar Como agarrar Agarrar Así Como aprecutar Cuba Pero la cuestión esta es que nosotros estamos disfrutando Y espero que usted también esté disfrutando Se la esté pasando de lo mejor Lamentablemente pues le comento No tenemos un camarógrafo bueno Pero de todos modos es lo que nos toca Y así estamos disfrutando ¡Oh! ¡Ay déjenlo! ¡Usted se la percoyó! ¡Ay déjenlo! ¡Ay déjenlo! ¡Esta fue el blocoso! ¡Y le dio como un bloco! ¡Ay déjenlo que hablen! ¡Ay déjenlo! Lastimosamente no hay una cara Que diga Que llame la atención en frente de cámara ¡Un silencio! Oiga Diga Ya dije No vuelva a repetir Si no yo Pues bueno No vuelva a repetir Ahí le recomiendo que vea el video ¡Que vea el video! Ahí le recomiendo que vea el video Si quiere enterarse ¡Oh! Porque defendiéndolo Que vea el video ¡No me dejes activo! ¡Estuardo! ¿Sabe qué le queda a usted mejor, papá? Que resigne y que deje las cosas así, hombre ¡Resigne ese video! Sí, eso es lo que yo quiero placer ¡Papos! ¿Y cómo vas a seguir pelando? Es que mira, la mera cuestión que Erick Erick odio trae conmigo ¡Ay! ¿Usted? ¡Usted rencón! ¡Hasta hoy le salió una buena! ¡Ramón! ¿Ya no lo repetía? ¡Oye, acertó a mi muchacho! ¡Acertaste una! ¡Esta no lo repetíció! ¡Esta buena! ¡Este cipote tiene por la sencilla razón! Y hoy Noemí me echó gel gelanchol ¿Qué dije que le echó? ¡Gel gelanchol! ¡Gel gelanchol! ¡Pero él sabe que no! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Él me ama, pero... A lo que me demuestra es dudable usted A lo contrario ¡Ah! Resigne ese estuardo y ella no lo quiere, hombre ¡Va! ¡Va! ¡No lo ama! ¡Va viejo! ¿Y vos cómo sabes? Resigne ese y no se les nota pues ¡Va viejo! ¡Va viejo! Yo te voy a decir algo Es bueno, es así Yo todo se los cuento a Erick ¡Vaya! Porque él sí me pone atención ¡Vaya! No, yo voy a decir algo ¿Cómo? ¿Y mi consejo que le doy niña? A mí me gusta la pareja de estuardo Así que estuardo luche por Olga, hijo Hacen bonita pareja ¿A usted le gusta estuardo o la pareja? Me gusta, que se ven bien Así que... No, yo apoyo lo mismo ¡Vaya va de esposo! Yo apoyo a la Holga, porque yo la quiero mucho a ella. Sí, mejor pollo a la Holga. René, pollo a la Holga. Entrale, vos. René. ¿Y si ustedes dicen cómo son? En el caso de nosotros, ¿cómo le vamos a apoyar a la Holga? ¿Cómo le vamos a apoyar a la Holga? Ah, o sea que usted es gran traicionero, va. No, yo le estoy... No, yo le estoy... No, yo le voy a pelear. ¿Tanto así, va, vos? ¿Van a dejar de apoyar al hermano por irse con el otro? Ya le dije que yo apoyo a la Holga. Por irse por apoyarlo al otro. Sí, yo apoyo a la Holga. Por irse con el otro. Venme y aquella que mejor vive tú feliz y que me lleve su arduo. ¡Andón, vengan! ¡Ay! 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 ¡Por eso es que le gustan las paredes! ¡Bailarista! No te preocupes, Don Ramón. Don Ramón, yo me lo llevo. Sería feliz metiéndole el trinche todo. ¡Qué gran chumpo! ¡Miren! Este Ramón, así como es. Este Ramón, así como es. ¿Crees que tiene valor este, vos? ¡Ay! ¡Ay! Este niño lo ha trabajado en el Torino. ¡No! En el Torino. ¿Qué pasó? Este Ramón, así como es. ¿Para qué va a cometer ese gran pecado de llevárselo a llevar juego allá? ¡Aquí que lleve juego! ¡Ay! ¡Ey! ¡Este sí va a tener valor, el mismo valor que tuvo la Clarice! ¿De aguantarme? ¿De qué? ¿De qué? ¡No! 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 ¡ wratla! ¡No! 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 Sí, me estás poniendo en mi contra. Estuardo, ¿qué hace con la Olga? Ya que no andan juntos, entonces tienen que respetar el trabajo. No te querés con Erick ni con Estuardo, sino que con Don Ramón. Ah, ahí es lo de mi cara que tiene aquí. ¿Querés que me resignes para siempre, de que te perdí? ¿Querés que lo hagas? ¿Querés que lo hagas? Lo hace porque lo hace. ¿Va? ¿Te gusta Estuardo? Hoy está agarrando cosas. Ya me dijo como en tres veces, pero no tengo fe que me vuelva a decir que no. Sí, estoy segura. ¿Estás segura? ¿Querés que te olvides para siempre? ¡Ay, Dios! Ya le dije que sí. ¿Qué más quieres Estuardo? Yo, con esos rechazos, yo sería capaz de resignarse. Sí, es que como hombres que somos resignaditos y para la choza, ¿ves? Así, ven. Hasta algo en carrerita. Mira. ¿Qué dices? ¿Alpaso? ¿Alpaso? Mejor Alpaso. Tranquilito. Ella tiene una cara como que es cara de adobe. No le calan. ¿Quién es usted? Estuardo. ¿Vos cara de adobe? ¡Ah! ¡Cara de adobe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adobe! ¡Qué culpa! ¡Niña! ¡Él le dijo yo no le he abierto la boca! ¿Y nosotros qué culpa? Vaya. ¿Quién me dijo? ¿Me dijo ella o me dijo usted? ¿Ambos le dijeron? Los dos le dijeron. Los dos le dijeron. No, por eso. ¿Por qué este hombrecito me dice las cosas a mí? Vaya cara de adobe. Yo quería que le dijera. Ah, pero por lo menos el adobe sirve. ¿Y usted que no sirve para nada? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! No sirve. Sirve para algo. Sí. Para él no sirve. Para la Olga sí. Para usted no sirve. Pero a mí no me importa que no sirva para usted. Con tal que sirva para él. ¡Ah! 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 Para lo que viene también. Para mantener el bicho exalto. Es bichito. Sí, boludo. ¿Podría usted que tomó? ¿Qué tienen ustedes? Que ustedes miren. El que sigue en la fábrica. El que sigue en la fábrica. Y aquel que los está cuidando. ¡Ah! 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 ¿Para quién cree que es mejor? ¡Ah! ¡Ah! ¡El bardo! Porque la misión que vos te vas a hacer. ¡Ah! 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 Uno en la fábrica y uno en la casa. Sí. ¡Ah! Y allá donde donde aquí. Él también puede ir a través de la fábrica. ¡Ah! ¡Ah! Cualquiera. ¡Ramón! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!